Mi nombre es Josefina Ortega Moreira, tengo 21 años, estoy en la carrera de licenciatura en psicología ya en octavo semestre. Soy campeona de Juegos Nacionales una ocasión, soy campeona nacional en varias ocasiones. De Juegos Nacionales también tengo medallas de plata, bronce, quintos lugares y bueno, entre los logros que más resalto pues fueron Juegos Panamericanos del 2019 donde alcancé el bronce y ahora campeonato del mundo bronce también. Inicié a los 6 o 7 años y bueno, actualmente tengo 21. Te pertenezco a la selección nacional, me gané el cupo hace aproximadamente 3 años, antes de pandemia. El llegar allá fue realmente un sueño cumplido, fue mi primer mundial y el primer mundial de muchos de mis compañeros de equipo. Las emociones eran muchísimas, más de 2.000 competidores, pero sabíamos que teníamos que hacerlo bien, ¿no? Que era un evento para el que veníamos desde hace muchísimo tiempo atrás preparándonos y sabíamos que estábamos listos para hacer pues lo que hicimos. La división de peso en la que yo competí fue en menos 47 kilogramos, que es la primer categoría en la división damas. Fue muy emocionante, bueno, un conjunto de emociones. Es un resultado muy, muy bueno alcanzar el podio a nivel mundial. Nos llenamos de lágrimas junto con mi entrenador, con mis compañeros de equipo. Era algo que habíamos soñado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, yo empecé hace muchísimos años ya con la intención de aprender defensa personal, pero de a poquito se fue volviendo algo importante para mí. Conocí personas muy importantes que actualmente son mi familia prácticamente. Y bueno, pues ha significado mucho en mi vida. Me ha dado estabilidad, me ha enseñado disciplina, responsabilidad, perseverancia. Muchas de las cosas que he conseguido fuera del taekwondo a nivel personal o a nivel académico, pues también han sido gracias al taekwondo. Para mí realmente significa mucho, es muy importante. De hecho no me veo sin hacer taekwondo o sin enseñar taekwondo. Bueno, luego de probar el podio mundial, pues ahora vamos a trabajar muy fuerte para alcanzar el primer lugar, para alcanzar el campeonato del mundo, que bueno, probablemente no sea hoy ni mañana, ¿no? Nos va a tomar mucho tiempo, así como nos tomó mucho tiempo llegar al mundial, pero confío en que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, dentro del taekwondo, mi mayor sueño ahora es alcanzar el campeonato mundial, lograr ser campeona mundial. Y bueno, a nivel académico, pues terminar mis estudios, seguir preparándome, ejercer dentro de la psicología. Este semestre, este ciclo fue especialmente complicado, porque bueno, tenía que cumplir con entrenamientos más de una vez al día. Estudiar, entrenar, ha sido bastante complicado, como les decía, he tenido que trasnochar, sí, bastante, porque pues mis entrenamientos al yo estudiar por la mañana, tenía que hacerlos por la tarde y por la noche, entonces llegaba bastante tarde a mi casa. De hecho, la última semana de examen fue mi semana de preparación más importante, porque terminé exámenes el día viernes y yo viajaba el día domingo. Fue bastante difícil, pero bueno, finalmente aprobamos el semestre, nos fuimos al mundial, así que estoy más que contenta con lo que conseguimos durante estos meses. Gracias por estar siempre motivándonos a continuar con nuestra vida académica, a ser mejores, a poder aprender dentro del área profesional, qué mejor que combinar nuestra vida académica con nuestra vida deportiva. ¡Gracias!